Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21 Hoy os presento este nuevo artículo que hemos introducido recientemente en nuestra diena online Como podéis ver, se trata de un higrómetro analógico Es un higrómetro analógico bimetálico de 45 milímetros y de un tamaño muy pequeñito Este higrómetro es ideal para aplicaciones como incubadoras, nacedoras o terrarios Para medir la humedad en cultivos de interior o para aplicaciones que quizás tengamos que medir en varias zonas Ya que, como podéis ver, su tamaño es tan pequeño que podemos llevarlo fácilmente y transportarlo en el bolsillo Si queremos dejar instalado, este higrómetro, como podéis ver, dispone de un pequeño agujero para hacer un anclaje a la pared o cualquier zona Y también dispone de sistemas de regulación Es recomendable que, por lo menos una vez al año, le hagamos el recalibrado Y para esto simplemente tenemos que envolver el higrómetro en un paño húmedo Esperar una hora y después ajustar con un destornillador plano en este orificio Hasta que la temperatura, o sea, perdón, hasta que la humedad esté en torno al 95-96% Como hemos comentado, da una medición muy aproximada a la humedad real Y de esta manera lo hace mucho mejor que otros higrómetros que son electrónicos, que son digitales Y dan una medición más aproximada Os recordamos, como siempre, que podéis comprar este artículo en nuestra tienda online En electroinformática21.com También os recordamos que nos sigáis, por favor, en las redes sociales Para así estar al tanto de todas las novedades que vamos sacando semana tras semana Nuestras redes sociales están en Facebook, Twitter y Youtube Pues nada más, un saludo Gracias por ver el video